Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guitar Tips. Yo soy Alip. Espero que el ejercicio de hoy les sea muy útil y se diviertan mucho. Para este ejercicio vamos a comenzar ubicando la escala. Vamos a trabajar sobre una escala mixolidia. Pero en forma descendente. Y utilizamos nuestro séptimo grado. Vamos a situarnos en el traste número 12 con el dedo número 4. Con el dedo número 2 en el traste número 10 de la primera cuerda y el número 1 en el traste número 9. Nuestro primer movimiento va a quedar así. Segundo paso, ir y regresar. Volvemos a empezar pero ya no recorremos el mismo camino. Hay que tener cuidado con los dedos. Nuestro dedo número 3 va a quedar en el traste número 10 de la segunda cuerda. Aquí. Y el número 1 en el traste número 8. Y regresamos. Lento. Nuestra plumilla va siempre abajo-arriba. Empezamos hacia abajo. Arriba. Abajo. Lento. 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 Ponemos un poquito de velocidad. La velocidad depende de ustedes. Si ustedes quieren hacerlo cada vez más rápido, es muy válido. Esto nos va a servir para tener más agilidad en los dedos. Bueno, pues espero que sí les sea muy útil y que se diviertan mucho con el ejercicio. Gracias. Nos vemos en la próxima. Todos. 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 Parents.